La mensajería instantánea es un canal fundamental de comunicación entre personas. Las aplicaciones de mensajería sin duda han creado una nueva forma de comunicación. No se podrían entender como simples plataformas de intercambio de mensajes, sino más bien como verdaderas redes sociales, en las que se pueden enviar no solamente mensajes de texto, sino también imágenes, vídeos, documentos, audios, es decir, todo lo que dé de sí nuestra imaginación. Hasta ahora WhatsApp es la aplicación más usada a nivel mundial, seguida solo de Messenger, pero eso no significa que sea la plataforma más adecuada para el ámbito educativo o para el ámbito profesional. Por eso en este vídeo te voy a mostrar la nueva herramienta de mensajería de Google, es Google Chat. No ha surgido de la nada, sino que es la renovación del tradicional Hangouts, que ahora diverge en dos opciones, Google Meet para videoconferencias y Google Chat para mensajería. Este cambio ha empezado a implementarse en primer lugar en G Suite. Aprovecho la ocasión para recordar algo en lo que vengo constantemente insistiendo, y es que en el ámbito educativo no se deberían usar las cuentas personales, sino que se debería de usar G Suite para educación, por privacidad y por seguridad, y mucho más aún sabiendo que es gratuito, para centros educativos y organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Cuáles son las novedades que aporta Google Chat? En primer lugar, es una plataforma de mensajería para el trabajo en equipos, es por lo tanto una herramienta profesional. Google Chat permite que los equipos trabajen cómodamente desde un mismo lugar, y se ofrece a todos los clientes de G Suite sin coste adicional. Ayuda a colaborar de forma sencilla y eficaz con mensajes directos a personas, miembros de un equipo o bien a todo el grupo, con salas exclusivas para alojar proyectos y conversaciones a lo largo del tiempo. Chat significa el registro del progreso y el seguimiento de las tareas. Se basa en el ecosistema centrado en la seguridad de G Suite, y ofrece una solución de nivel empresarial que es súper confiable. Actualmente Chat admite hasta 28 idiomas y hasta 8.000 miembros por cada sala. Permite subir archivos de Drive y colaborar directamente con los miembros del equipo, en el trabajo conjunto sobre documentos, hojas de cálculo, presentaciones o formularios. Permite unirse en línea a una sesión de videoconferencia en Meet, o usar la potente herramienta de búsqueda de Google para encontrar a usuarios en la sala. Facilita el acceso a conversaciones anteriores, algo que por ejemplo en WhatsApp no se puede hacer, cuando invitamos a un miembro y el grupo ya está iniciado. Ese miembro que se agrega no podrá ver en un chat de WhatsApp las conversaciones anteriores. Con Google Chat no se perderá nada. Y además podrá acceder a todos los archivos que hayan sido compartidos en el grupo. El boot de Drive te informará si comparten archivos contigo, si se realizan comentarios o si otras personas están pidiendo acceso para colaborar con tus documentos. Además, el boot de Meet se integra fácilmente con calendario para poder agendar las reuniones. Veamos ahora directamente cómo descargar la aplicación o cómo usar directamente la herramienta. Para usar la aplicación inicia sesión en Google Chat a través del navegador Chrome. También puedes instalar la aplicación independiente de chat, para Android en el sitio de Google Play. Para iOS desde el sitio de Apple Store. Desde el menú del navegador Chrome inicia sesión en Google Chat. Esta es la pantalla principal, encontrarás opciones de configuración, pulsamos sobre el icono. Aparece un menú de ajustes y de ayuda. Podrás configurar las notificaciones en cada uno de los dispositivos que uses para el chat y las notificaciones que quieras recibir por correo o desactivarlas todas. Volvemos a la pantalla principal. En la parte superior se ofrece el enlace si deseas descargar la aplicación para dispositivos móviles. Si pulsamos en el botón que indica que estamos activos, se desplegarán más opciones. Por ejemplo, podrás silenciar las notificaciones en los periodos de tiempo que desees. En Google Chat dispones de dos formas de comunicarte. ¿A través de chat o a través de salas? Todos los miembros podrán ver el historial de una conversación para saber qué temas se han abordado ya, a diferencia de WhatsApp que cuando agregas a una persona nunca puede ver las conversaciones anteriores que se han sucedido. Dentro de las salas puede haber varias conversaciones para tratar diferentes temas sin tener que crear más salas. Pulsaremos en el buscador de personas de salas y de boot y se despliega el siguiente menú. Respecto a los mensajes de grupo, esta opción te permite buscar personas de tu organización para enviar un mensaje directo. Escribes el nombre y a continuación el mensaje que quieras enviar. Veamos la opción de crear una sala. Ponemos un nombre a la sala y a continuación escribimos el nombre de la persona o el grupo de personas. Marcamos la opción de enviar notificaciones para que los participantes de esta sala sepan que han sido invitados a participar. Y no olvidemos de dar al botón crear y ya estará creada la sala de trabajo. La opción buscar te facilita encontrar salas a las que ya estés invitado o hayas creado, e incluso las que ya tenías creadas en el antiguo Hangout Chat. También la recupera. Podrás optimizar las conversaciones mediante la interacción directa con aplicaciones de terceros y boot de Google que se encuentran sólidamente integrados. Podrás ver todos los que están disponibles. Cuando elijas esta opción se abrirá una pantalla con todos los boot disponibles. El boot de Drive, por ejemplo, te informa si se comparten archivos contigo, si se realizan comentarios o si las personas solicitan acceso a tus documentos. Además, el boot de Meet se integra directamente con Calendar para programar tus reuniones. Veamos ahora cómo se ve cuando has iniciado una conversación. Basta con seleccionar al usuario e iniciar la charla. Te aparecerán listados todos los usuarios que aparecen en tu dominio. Iniciamos una conversación con un compañero que pertenece a mi dominio G Suite, autor del canal Merlion Math Luis Solano. Si estás interesado en el método Singapur, no te pierdas sus vídeos. Mientras mantienes una conversación de chat con un usuario privado o dentro de una sala, podrás usar las siguientes opciones que se están marcando en la parte inferior. Usar emojis, compartir imágenes y archivos, documentos desde Google Drive o, además, iniciar una sesión de Meet. Todo así de fácil y de esta manera integrada. Como puedes ver, estos son algunos ejemplos de cómo se comparten una imagen, un formulario desde Google Drive y una invitación para realizar una videoconferencia. La aplicación para móviles funciona de la misma forma. Sin duda, esta será una herramienta de muchísima ayuda para el trabajo en equipo, en cualquier ámbito laboral y, especialmente, a los docentes y a los alumnos. Sobre todo, pensando en el escenario que se nos puede plantear a partir de septiembre con el inicio del nuevo curso escolar. Si te ha gustado el vídeo, danos un like. Si no quieres perderte los vídeos y publicaciones, suscríbete al canal. Si tienes alguna duda, déjanos tus comentarios. Serán respondidos, como siempre, de forma personalizada. En nuestro sitio web podrás encontrar cursos gratuitos de capacitación en herramientas G Suite. Y en Patreon podrás colaborar con el canal. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!